Dos Amigos Entertainment Lo, 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 lo hace posible El bailazo que tú estabas esperando Este viernes 26 de julio En el Midtown Salone Vencente Es Chicago la ciudad que me miró nace Llega más impresionante que nunca ¡Aldo Trujillo! Y con él, la, la, la décima banda Es mi amigo Javier El ranchito de Jesús María Con sus grandes éxitos ¡Aldo Trujillo! De muy chico dejé mi casa Para buscar y triunfar La décima banda De Culiacán, Sinaloa Pero cuando toca la décima en vivo Me gusta bailar a mis caballos En un evento para todas las edades Juntos en un mismo escenario ¡Aldo Trujillo! Una dura camioneta Para visitar la ciudad Y la décima banda Y si llenen mi caballo Para jalar la banda un rato Además grupo Fuga Musical Y DJ Dino Mix en las mezclas Evento de 9pm a 2am La fecha es este viernes 26 de julio En el Midtown Salón Avencente 51 Norwest Greenwood Avenue Ventórigón Para que ser presumido si el billete nada vale Evento 45 Un poco más en puerta Informes al 541 Cuatro ochenta ochenta y dos ochenta Dos amigos en Tertaymen Invita Aquí me siento yo a gusto Viendo a la sierra Tengo mis boteos Aquí tengo a mi familia Por el puerto suelo Yo soy Manuelito Tengo mis boteos 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 Tengo mis boteos